El día de hoy nos encontramos aquí en la terminal de buses María Hilda, terminal de buses urbano, del cual aquí, si vos puedes ver, aquí en frente del Instituto María Genaro Muñoz Hernández, se le dio captura a lo que son los ciudadanos José David Castellón Ramos, número de identidad 0512-1994-00806, Carlos Fernando Domínguez 0318-1998-01355, Inaúm Adalí Borjas, número de identidad 0318-1997-01-042, no son menores de edad quienes se encontraban en una casa abandonada, se manejaba información de que este era un punto de venta de droga, y ya manejamos la información y el día de hoy decidimos lo que es entrar y realizar el respectivo registro, porque se manejó una información de que estaban elementos ahí, entonces decidimos entrar y fue efectivo el registro, y se les encontró lo que es una bolsa de marihuana que contiene 20 bolsitas pequeñas, que contiene marihuana, supuesta hierba seca, marihuana, y 9 puntas de cocaína, 30 piedras de crack, así como también teléfonos, y así cosas personales de ello. ¿Cuál es el procedimiento después de esta captura y cuál es el llamado a las personas que andan incumpliendo la ley? El procedimiento es, van a las oficinas técnicas de la DPI, para el procedimiento de embalaje y puesto a la orden de la fiscalía, y pedimos a la ciudadanía que siempre se ande trabajando de la mejor manera y haciendo operaciones y manejando información para poder hacer los patrullajes y poder contrarrestar todo lo que está sucediendo.